La instalación de agua potable en el barrio José Francisco Peña Gómez una obra del presupuesto participativo la cual la vamos a iniciar entregándole esta obra al Señor Jesucristo de la señora Anastasia Sánchez En el Salmo 138 dice así Acción de gracias por el favor de Jehová Te alabaré con todo mi corazón Gloria a Dios Delante de los dioses te cantaré salvo Me portaré hacia tus santos templos Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad Porque ha engrandecido tu nombre Y tu palabra sobre todas las cosas El día que clamés me respondiste Me fortaleciste con vigor en mi alma Te alabaré, oh Jehová, todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es cerso Gracias al Señor Gracias Padre por este favor Gracias, te damos gracias Delante de Dios y delante de los hombres Padre porque tu nombre es saltado en este lugar Gracias por tu favor Siga molestando Señor la vida Siga inquietando a Dios Siga uniéndolo Dios en obra buena Señor Gracias te damos por esta obra Gracias Señor Amén De inmediato vamos a pasar a presentar nuestra mesa directiva Encabezada por nuestro Señor Alcalde Municipal José Miguel Méndez Para el cual pido un fuerte aplauso El Presidente del Consejo de Regidores El Licenciado Carlos Alcántara La Presidenta del Consejo de Seguimiento y Control El Presidente de la Federación Dominicana de Municipios Rafael Amparo El Delegado de la Zona El Señor Félix Minaya El Vicepresidente del Comité de Seguimiento y Control Eliseo Candelario De inmediato vamos a escuchar la palabra de bienvenida A cargo del Encargado de la Zona El Señor Félix Minaya Muy buenas tardes Señor Alcalde Municipal Muy buenas tardes Señor Presidente del Consejo de Regidores Muy buenas tardes Ciudadanos todos presentes Y compañeros del presupuesto municipal Es para mí un honor A ver A ver A tener En este momento Que me hayan elegido Para dar las palabras A la invitadora A esta comunidad Y dar las gracias también al alcalde Por haber Por haber confiado en este Comité de presupuesto municipal Y verle dado el valor Que merece Esta comunidad tenía Alrededor de Unos 15 O 16 años Luchando por Un servicio de agua potable Apenas Llegó este presupuesto Al ayuntamiento municipal O este comité El alcalde Se hizo eco De esta comunidad Y se nos acercó a nosotros Y hoy es Todo una realidad Para la cual Le doy las gracias A todos ustedes Y al alcalde En su presencia El señor Luis Pagolo O José Miguel Mendes Muchas gracias Y buenas tardes De inmediato Vamos a escuchar Las palabras De la presidenta Del comité de seguimiento Y control La señora Epifania Santa María Buenas tardes Síndico José Miguel Mendes Buenas tardes Carla Cantra Presidente del Consejo De Reidores Buenas tardes Amparo En representación De la cooperativa De Perón Buenas tardes Félix Minaya Buenas tardes La comunidad Buenas tardes El resto del comité De control y seguimiento Le damos las gracias Primeramente A Dios Y también Al Consejo de Regidores Al síndico Porque Nosotros Pedimos como comunidad El síndico ejecuta Y los regidores A prueba Y mirando Que gracias a Dios A partir del 26 de junio Donde fuimos juramentados Nosotros Le hemos estado dando Seguimiento A las obras Que la comunidad Han solicitado Le damos la gracia También Al síndico Y a los regidores Porque primera vez En la historia De Villa Altagracia Se está viendo Lo que es trabajar Con lo que es El presupuesto Participativo Le damos la gracia A la comunidad Por creer en nosotros Y por solicitar La prioridad De su comunidad Como presidenta Del presupuesto Participativo Yo le exhorto A las comunidades Que por favor Que sigan Solicitando Sus prioridades Porque esto es verdad Es real Gracias En este barrio Se invirtieron 755 mil 580 Para la instalación Del agua potable En este barrio Esta obra Se recuerda Que es Del presupuesto Participativo Municipal De inmediato Vamos A escuchar Las palabras De agradecimiento A cargo Del alcalde Pedanio El señor Bienvenido Pérez Buenas tardes Todos La mesa directiva Buenas tardes El señor Síndico Municipal Alcalde Nuestra Como Villa Altagracia Y Buenas tardes Todos Los moradores De este barrio De este barrio José Francisco Peñadome Les voy a decir Que hay que Agradecer Los que siembran Para De cosechar Esta agua Fue solicitada En el 2001 Y por aquí Han cansado Pasaron Muchos Síndicos Y este Era un barrio Que nosotros Creíamos Que iba A morir Sin Bautismo Pero Gracias Le damos A Dios Y a Nuestro Síndico Municipal El Alcalde De Villa Altagracia Que ha tenido En cuenta La prioridad Que manda Este barrio Y Nos ha aprobado El presupuesto Presupativo De este Momento Que nadie Lo hubiera Aprobado Tengo para Decirle Que agradezcamos A Dios Y a nuestro Síndico Municipal Que No ha dado La bendición De este Pueblo Que no hay Pueblo Sin gente Ni sin gente Sin pueblo Tengo para Decirle Que vamos A seguir Luchando Porque Según Él Se condolió Que nosotros No íbamos A morir Seco Así Se va A condoler Por la prioridad Que faltan En este Barrio Y solamente Le digo Que Que siembra De cosecha Manara